Si tienes playeras que ya no usas, este video es para ti. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta de estar una vez más aquí aprendiendo y de paso enseñándoles a hacer algo súper fácil, rápido y la neta está buenísimo. Vamos a hacer una bolsa, una bolsa con esta playera que tenemos ahí tirada vieja que ya no la utilizamos para nada. Y para hacer nuestra bolsa vamos a necesitar de playera y tijera. Ahora, primeramente vamos a doblar nuestra playerita así, bien derechita para cortar sus mangas, así como pueden ver. Después de cortadas, vamos a cortar el cuello. Volteamos la playera, así como están viendo ustedes y vamos a empezar a cortar las tiritas en la parte de abajo de la playera. Yo corté más o menos como unos cuatro dedos. En realidad no hay una medida fija, esta parte realmente se va a quedar por dentro de nuestra bolsa, entonces como que no nos importa mucho el tamaño. Ahorita entonces vamos a empezar a dar nudos en nuestras tiras. Para cada par de tiras vamos a dar dos nuditos, así como están viendo ustedes. Intenten apretar mucho, mucho, mucho para que no se quede ningún espacio entre los nudos. Y así vamos dando nuditos por toda nuestra playera. Ya listos los nudos, así se quedará más o menos nuestra bolsa. La volteamos y bueno, yo quise abrir un poquito más, entonces corté un poquito más la parte del cuello de nuestra bolsa. Y vamos a cortar en el medio la parte de los hombros de nuestra playera. Yo hice dos cortes porque quise sacar esta parte de la costura. Y vamos a dar un nudo así como están viendo ustedes. De un lado y del otro lado. Cortamos el sobrante de nuestro nudo. ¡Y ¡tcharán! Y ahorita vamos con este otro tipo de bolsa. Bueno, y para esta bolsa es básicamente lo mismo que la otra. Vamos a cortar las mangas, el cuello. Esta corté un poquito más abajo el cuello y recto, así como pueden ver ustedes. Miren, así quedará. Abajo vamos a cortar esta parte de la costura. Y vamos a guardarla porque la vamos a utilizar ahorita. Vamos a cortar un poco más grande las tiras. Y aquí es al gusto de cada persona. Si quieres más larga, más larga o más cortita, pues más cortita. Bueno, después de cortadas vamos a jalar las tiras para que se queden más delgadas y largas. Así se quedarán. Y vamos a empezar a dar los nudos de igual forma. Nada más que aquí no vamos a apretar tanto para que se quede recta nuestra bolsa. Y de igual forma vamos dando los nudos por toda nuestra playera. Y como no apretamos tanto nuestros nudos, nuestra bolsa va a quedar con estos dollitos. Para taparlos es muy, muy fácil. Agarramos la última tira del nudo anterior con la primera tira del nudo que sigue. O sea, ¿sí me entendieron? Resumiendo, vamos juntando los nudos haciendo nuevos nudos. Y así se quedará más o menos. Vamos a jalar las mangas y el cuello para que se quede más estirado todo. Y agarramos la partecita esta de la costura de abajo de nuestra playera. La cortamos en dos. Damos un nudito así como lo vieron. Y vamos a hacer tipo una trenza. Bueno, tipo porque no una trenza es de tres. Y esta es de dos, ¿verdad? Yo sé que me entendieron. Bueno, esta va a ser nuestra asa de la bolsa. Pasamos por dentro de la parte de los hombros de nuestra playera, que ya no es playera, es una bolsa. De un lado damos un nudo y del otro igual. Igual el tamaño es al gusto de cada quien, pues. Y eso es, chicos. Ahorita ya sabemos cómo reutilizar esta playera vieja que tenemos ahí tirada. Ojalá les haya gustado. Ya saben, no se olviden de dejar su like, de suscribirse. Y para que crezcamos cada vez más, 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 compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con quien quieran ustedes. Pero compártanlo. Y eso es todo. Bye.